¡Hola! Ya estamos aquí con Terri Alcalá. ¿Cómo está mi muñeca? Muy bien, ¿y tú, Ceci? Yo muy bien, gracias a Dios. Pues feliz de estar otra vez aquí. Bienvenida, te extrañamos. Gracias, yo también, Ceci. Pues mira, el día de hoy les traigo una propuesta súper padre, que me la han pedido muchísima que lo hagamos aquí en el programa. Es esta cadena para tus lentes y que también te va a servir ahorita para tu cubrebocas. Está en súper tendencia y es muy fácil de hacer. Y les voy a pasar algunos tips para que no cometamos errores que comúnmente he visto y que la verdad, para que sea como muy útil y muy ligero de usar nuestra cadena. Bien, el material que vamos a necesitar es el siguiente. Ocho piedras o perlitas, si tú quieres utilizar. También vamos a necesitar Shakira. 55 centímetros de cadena, dos broches, dos portalentes, alfileres y argolla. Bien, vamos a comenzar. Acuérdate, Ceci, que yo siempre te he dicho que hay que primeramente ordenar nuestro trabajo y en esta ocasión vamos a ir haciendo nuestros bloques de las perlas. Aquí vamos a ir intercalando el chaquirón. Tú lo puedes hacer también con piedritas de madera o así como tu creatividad. Y aquí voy a ir contrastando colores, no poniendo chaquiritas iguales. Y van a ir dos chaquiras, después ponemos la perla y otra vez dos chaquiras. Voy a primeramente a poner mis cuatro para después yo ir alternando colores. Bien, entonces aquí pongo mi perla, pongo otra chaquirita rosa, ahora un azul. Hay que animarse a hacer los contrastes porque la verdad se ve súper padre. Aquí estamos utilizando puros colores primarios y le dan muchísima vida porque ya que estamos en temporada de primavera hay que usar colores que sean alegres. Ya que tengo yo todos los dijes, le voy a ir cortando para ir haciendo el dije, para terminarlo. Entonces también es muy padre que tú primeramente, a la hora que organizes tu trabajo, te vayas para que trabajes en serie. Primero metí las piedritas y la chaquira en el alfiler y después corté. Y ahora vamos a ir engarzando. Y eso es para que tú no pierdas tiempo y agilices tu trabajo en estar cambiando pinzas, ¿no? O sea, porque si yo me fuera de uno por uno, tendría que estar dejando una pinza, la de corte y luego volver. Entonces primero metí, después corté todas las que tenía y ahorita con la misma pinza que estoy utilizando, con mi pinza redonda estoy haciendo los dijes y así nosotros facilitamos nuestro trabajo y lo podemos hacer más rápido. Bien, yo aquí ya tengo un bloque. Generalmente el tamaño para los portalentes es de 75 centímetros u 80, lo que tú quieras, pero lo común es 75, para que no lo vayas a hacer más corto porque si no, la verdad no se va a ver lindo. Aquí el siguiente paso es de que vamos a poner, vamos a unirlo a la cadena. El primer bloque lo vamos a unir y del otro lado hacemos lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tú haces tu bloque de colores de 10 centímetros, de 12 centímetros, bueno, ya el resto lo pones en cadena. Un tip que yo te doy y que la verdad te sugiero es que no las hagas pesadas porque si no, es muy cansado traer un collar muy pesado y sobre todo que te está soportando los lentes o tu cubrebocas. Ya ves, el cubrebocas no pesa nada, pero la cadena la vas a hacer con piedras muy grandes o algo. O también, ¿sabes qué, Ceci? Es bien importante que no le pongas piedras grandes aquí en los laterales porque tú de reojo la estás viendo y es como muy molesto. Entonces, hay que poner piedras chiquitas, piedras como más sutiles y que no estén pesadas. Sobre todo eso, que no estén pesadas porque la verdad si no va a ser incómodo y es ahorita un accesorio de necesidad y que lo vamos a traer todo el día. Bastante necesidad, sobre todo. Sí, y sobre todo porque no, para que no pierdas tu cubrebocas, la verdad le están dando ese uso y está muy padre, pero, y lo puedes hacer también con materiales muy económicos, entonces no sale caro. Aquí, antes de cerrarle, yo ya le estoy poniendo los broches de cada lado. Muy bien. O sea, ya quedó así, mira, ya te queda para tu cubrebocas. Le vas a poner el cubrebocas, lo pones, para eso un broche que no sea muy mini, que esté bonito, te puedes escoger y ya lo pones. Ahora, quieres para los lentes, entonces lo sacas y le vas a poner estos, estos portalentes. A ver, Tere, espérame, aquí está, ponmele acá al otro cubrebocas, a la otra parte del cubrebocas. Eso. Mira, para que te lo pongas. Ahí está. Así, vean qué bonito queda y tiene mucho colorido y esta combinación está perfecta para todos tus autos primaverales y se ve aparte muy elegante. Sí, padre. Se ve muy bonito. Y mira, otra cosa, por ejemplo, aquí tenemos con el portalentes. Ahora vamos con los lentes, ahí está. Es el mismo, es el mismo, Ceci, nada más que le agregamos esta, esta pieza que es para los, para los lentes. Entonces, esta piececita solamente la metes y la vuelves a sacar y ya lo pones con tus lentes. ¿Te fijas qué lindo quedó? Muy bien. Muy versátil, no, no, te sale económico porque en esta ocasión estamos utilizando cadena de aluminio. La verdad, yo les recomiendo cuando, si tu presupuesto no es mucho y la verdad quieres, no se ve mal, puedes utilizar la cadena de aluminio en vez de chapa de oro. Y hay muchos diseños de elabones muy bonitos y de muy buena calidad y sobre todo que no pesa. Bueno, vuelvo a repetir. El material. Sí, vuelvo a repetir, son ocho perlas, chaquirón de colores, dos broches, dos portalentes, cincuenta y cinco centímetros de cadena y alfileres. ¿Qué tal? Lentes y cubrebocas. Ajá, te sirve para los dos. Y sobre todo, mira, está súper combinable y te digo, estamos usando puros materiales, o sea, cero caros. No, pues sí, está muy económico. Te puedes hacer, te puedes hacer todo de diferentes diseños para toda tu guardarropa. Oye, Tere, y así no se nos tiran los cubrebocas. Porque, ¿dónde dejé el cubrebocas? ¿Dónde dejé el cubrebocas? Ahí está la bolsa. Aparte también, ¿sabes qué? Por higiene, porque hay veces que nosotros llegamos y ponemos en la mesa del restaurante o de cualquier lado y pues ahí vamos dejando nuestros bichitos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, traerlo aquí, que también te dicen que, bueno, que no es higiénico, pero pues bueno, le das un spray, ¿verdad? Le pones un antibacterial y ya, pero entonces tú lo traes contigo, no lo pierdes y aparte se ve muy fashion, ¿verdad? Porque está en super tendencia. Muy bonito. Y que llamen nuestras amigas porque lo vamos a dejar de regalo. Ándale, me encanta, perfectamente bien para su cubrebocas o sus lentes. Así es. ¿Dónde te encontramos los cursos, los talleres? A ver, platícanos. Así, mira, me pueden llamar al 33-13-79-3571 o mandarme un mensaje en Instagram, en Terea-Oficial o en Facebook. También les quiero comentar que vamos a comenzar los cursos el próximo viernes en Joyería 1. Si quieren información, para que me la manden. Perfecto. Entonces, para que se comuniquen contigo, inmediatamente hay que poner los datos de Tere nuevamente. Tu teléfono, Tere, por favor. 33-13-79-3571. Ajá, ahí está la información de Tere Alcalá. Así es. Para sus cursos, para sus talleres, para todo lo que quieran, para mandar a hacer pedidos especiales. Claro, también, si quieren algún diseño especial, yo encantada de hacérselo. Exactamente. Tere, muchas gracias, mi muñeca. Gracias a ti. Qué bueno que ya viniste. Gracias a ti. Ya estás aquí con nosotros y bienvenida. Y que llamen porque va a quedar de regalo. Llamen ya inmediatamente aquí al 33-17-400-906. Manden su mensaje también en plataforma de redes sociales. Gracias, Tere. Gracias, Ceci. ¿Qué crees? Se nos terminó el tiempo. Ah, pues.